Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amas a la vida, hormos de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Toda se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen todos carabajos, aldea, alegría, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico Las manos de mi madre representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Bellas, se brindan cálidas, nombres sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Toda se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen todos carabajos, aldea, alegría, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico